Al día, en el estilismo y en su corte de pelo, vayan al Facebook de Guillermo Peluquero. Y también... ¿Qué? Que no fue acabado. Y falta Sociedad de Deportes. Mi madre. Mi madre. No, qué es loco. Espérate, Reino Unido saldrá de la Unión Europea sin nombre al candidato a merced presidente de la comunidad. Sí, entonces yo qué dije aquí. Esto está bien. Nos falta decir esta. Luego, Sociedad de Deportes.